Pues el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión desde el inicio de la pandemia. Esta enfermedad, bueno, su segundo contagio se da casi exactamente un año después del primero. También fue por finales de enero, fue la tercera semana de enero que el presidente se enfermó justo el año pasado. Pero bueno, a través de sus redes sociales el manatario escribió lo siguiente. Informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. A inicios de diciembre, el jefe de Estado mexicano, quien tenía su esquema completo de AstraZeneca, de vacunación AstraZeneca, recibió su dosis de refuerzo de la misma vacuna. El nuevo positivo de López Obrador, como le decía, se da prácticamente un año después de su primer contagio. La fecha exacta fue el 24 de enero del 2021. Bueno, en aquel momento también afortunadamente los síntomas fueron leves y ya el lunes 8 de febrero del año pasado, que fueron dos semanas después de su infección, regresó a sus actividades habituales. Y ante ello, pues el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció esta mañana que el presidente se encuentra con pocos síntomas y detalló que actualmente se encuentra guardando reposo y está trabajando y dirigiendo su gabinete desde el aislamiento. Pero vamos a ver a continuación lo que comenta el secretario de Gobernación. Bueno, vamos a ir un ratito más a lo que comentó, pero sí es una de las cuestiones que se señalaban el día de hoy en la mañanera y también el propio presidente, que más adelante lo vamos a ver, de los síntomas que está presentando, que hasta el momento son pocos, pero ahora sí vamos a ver lo que señala el secretario de Gobernación sobre este tema. Están informados, el señor presidente fue diagnosticado positivo de comida, está afortunadamente bien, sin síntomas graves, son síntomas leves, está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que mejore en los próximos días. En tanto, nos ha encargado que nos hagamos cargo este equipo de trabajo de los asuntos normales bajo su conducción. Él está conduciendo los trabajos del equipo de gobierno, pero resguardado en sus habitaciones, en su hogar. Y vamos, como todos los martes, el día de hoy a iniciar. Está, como dicen, coloquialmente en circulación, no está todavía esta variante delta. Y también el presidente comentaba que, pues, está experimentando el nivel más bajo o menor nivel de peligro, a diferencia de otras variantes. Y para ello, Tomo se midió la temperatura, tiene 36.1, es lo que le salió. Y también se midió la oxigenación, que salió arriba de 96, que son niveles, por cierto, bastante, bastante buenos. Exacto, lo hizo, pues, ahí, justo en el video que se proyectó en la mañanera. Hasta donde yo tengo entendido, fue como en directo, o sea, fue como completamente en vivo. No se especificó, nunca dijeron que fue grabado o algo así, hasta donde entendemos que todos fue en vivo. Y así el presidente agarró su termómetro y se midió, tiene 36.1 y la oxigenación, justo que comentaba Romina, de 96. Entonces, pues, sí, sí, son los, un punto, pues, normal hasta eso. Bueno, también contó, justo el presidente, que lo que tiene es un dolor de garganta. Y lo definió, sus síntomas en general, como una gripa con ronquera. Dice que al inicio también tuvo un poco de dolor de cuerpo, pero que ya está tomando paracetamol y que se siente bastante bien. Otra de las frases que dijo es que afortunadamente, pues, no va a necesitar hospitalización. Y luego se brincó y también dijo que no, que no, que él estima que no va a haber pérdida de vidas humanas. También mencionó que esto es distinto y que el virus va a salir de su cuerpo, que no va a los pulmones y que pronto las cosas van a normalizarse. También hizo un llamado a continuar las actividades, pero sin alarmarse. En esto hizo mucho énfasis Romina. También mencionó que él va a continuar trabajando y que si hay personas se va a poner su cubrebocas. Ahí lo tenía a un lado, pero pues que sus actividades van a seguir normal. ¿Qué te parece si vamos a escuchar el mensaje íntegro del presidente que se proyectó el día de hoy en la mañanera? Claro, claro que se ve, se ve un poco enfermo si se le escucha también su voz, porque pues a pesar de que es como una gripa con ronquera, pues claro que es COVID y claro que pega fuerte. Vamos a escuchar el mensaje. Antes de ir más rápido al mensaje, aquí van a decir, Romina, estás interrumpiendo, pero es que sí quería comentar algo que estaba también leyendo aquí en los comentarios, que cuando vi que salió el 96, dije, válgame, yo en eso ando y no tengo COVID, tiene muy buena oxigenación, porque aquí en la Ciudad de México han de saber que en la ciudad sí a veces la oxigenación puede ser un poco menor que cuando alguien que vive en otras ciudades, pero pues era un ratito que queríamos complementar, pero ¿qué te parece si ahora sí nos vamos al video? No, pero está súper bien porque, o sea, como que ayuda a dimensionar de que está en muy buenos niveles la oxigenación justo del presidente. Vamos a escuchar, es un mensaje íntegro, no dura tanto, pero vamos a escucharlo íntegro y vámonos con el video. Pues me da gusto poderme comunicar con ustedes, estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien, este mensaje pues es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante delta, y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura, 36.1, así ha estado, no he tenido calentura, oxigenación. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto, yo diría que este virus va de salida, ya se queda aquí nada más, no va a los pulmones. Y muy pronto las cosas van a normalizarse. Hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos, pero no alarmarnos. Eso es lo que yo puedo decirles. Yo voy a seguir trabajando. Si hay personas, me voy a poner el cubrebocas. Si no, pues es como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores. Y acuérdense que lo más importante es no vencerse aquí. Hay que echarnos para adelante y tenemos como protección al creador, a la ciencia y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México. Un abrazo. Y bueno, como les mencionábamos, desde el día de ayer se dio el anuncio del presidente que salió positivo a COVID. Y tras este anuncio, algunos funcionarios y políticos emitieron mensajes para desear una pronta recuperación al titular del Ejecutivo. Por ejemplo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, escribió en sus redes y compartió sus deseos para que el mandatario se recupere pronto. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, también envió un mensaje al presidente por medio de sus redes sociales donde escribió, y lo voy a citar, dice, querido presidente, espero que se mejore muy pronto. Todo su equipo estamos atentos a su recuperación y dedicados a las tareas que nos ha encomendado. Confiamos en que muy pronto estará de regreso en las actividades públicas, es lo que comenta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al enviar este mensaje de pronta recuperación al mandatario nacional. Exacto. También sus opositores, por ejemplo, los panistas Ricardo Anaya y el expresidente Felipe Calderón, se sumaron a los mensajes deseando que mejore. También el mensaje destaca de el dirigente del Partido Acción Nacional, Alejandro Moreno, le deseó pronta y rápida recuperación al presidente. Y pues otro de los temas que sale de esto, Romina, que también salió mucho en la mañanera, fue qué pasa con el equipo que estuvo cercano al presidente López Obrador, si se van a hacer pruebas, porque si ya estamos ante un evidente brote de coronavirus dentro del equipo presidencial. Empezó con Tatiana, siguió con María Luisa Alvores, que ya da positivo al presidente. Surge la duda de qué va a pasar, por ejemplo, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues que quedó al frente de todo, pues porque él estuvo conviviendo con el presidente, hoy no tenía el cubrebocas, otros del equipo sí ya lo tenían, por ejemplo, también cuando empezaron a hablar en la conferencia ya no se lo quitaron. Por ejemplo, fue el caso de Delfina Gómez, la titular de la CEP, también el doctor Alcocer, ya él tampoco se quitó el cubrebocas. Mencionamos ahorita en el corte que sí hay que estar al pendiente de los resultados del gabinete, porque en el caso de los titulares de la Sedena y de la Semar, ya estarían enfrentando su tercer contagio, si es que no logran librarla porque ellos ya se enfermaron dos veces de COVID, ya entrarían en el tercer contagio. También se mencionó que Ricardo Sheffield fue el que ya se hizo también prueba COVID ayer, justo porque él es el que estuvo en la conferencia de prensa de ayer junto al presidente. Entonces vamos a estar a la espera de los resultados, no solo del procurador, sino pues de todo, de todo el gabinete por la parte en la que pues están ellos en las mesas de seguridad. Está también el caso de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues muchos, muchos de los del gabinete vamos a estar esperando los resultados pronto, Romina. Claro, Dani. Y es importante mencionar, por ejemplo, que si estuvieron en contacto con un positivo, porque, mira, ahorita la recomendación que se está dando es tratar de no ponderar, no saturar las pruebas, porque hay una escasez a nivel mundial de pruebas COVID. Entonces, si la recomendación aquí lo que tendría que pasar es que si alguien tiene contacto con un positivo, lo inmediato es aislarse. Y si no se va a hacer prueba, con mayor razón aislarse por un periodo de tiempo en lo que se considera que podría encobarse el virus, que podía tener, que puede tener el virus, que puede tener carga viral y que puede contagiar a otras personas. Puede ser asintomático, entonces si es asintomático y, pero no tiene síntomas y no quiere hacerse la prueba, mantenga los días de aislamiento. Si no, si tiene que moverse porque tienen que salir a su trabajo, porque en el trabajo te piden las, no en todos, a nosotros afortunadamente no, pero hay muchos trabajos en los que si les piden prueba COVID, si tiene que aislarse y estuvo en contacto con alguien positivo y pudiera ser asintomático, ahí sí sería bueno hacerse una prueba COVID para descartar que ande ahí un esparciendo el bicho. Entonces, pues aquí lo que estamos viendo es que no hay aislamiento. Algunos sí se están haciendo la prueba. Entonces lo importante es que el secretario de Gobernación realmente se tenga que hacer esta prueba. Por si no tiene síntomas, pues descartar que sea un caso positivo, al igual que otras personas que hayan estado en contacto con un caso positivo de COVID. Sí, claro. O sea, también, por ejemplo, se entiende el punto de que tienen un trabajo que es imposible que dejen de hacerlo. No, o sea, como dices, ay, no, ahí me voy y ahí quédense y a ver quién gobierna el país. No, pero es importante porque justo ya en eso se basa en uno de los mensajes más importantes de la conferencia masutina de hoy, Romina, en que justo por el desabasto de pruebas, si tiene síntomas o si convivió con un positivo, lo mejor y lo único que puede hacer es aislarse. Es lo mejor que puede hacer por usted, por todos los demás, por todos los que están a su alrededor. Y también ahí entra, Romina, pues el tema de las críticas que ha recibido el presidente López Obrador, justo porque ayer él con, término rápido, él justo con síntomas sale en la conferencia matutina, dice no es COVID, es gripa, todo mundo, de verdad, todo mundo dijimos eso no suena, no suena nada bien. Y también justo es el tema de la crítica que se le hace al presidente por los colegas que estuvieron en la conferencia de prensa del día de ayer, porque pues sí también estuvieron expuestos. El Salón Tesorería es muy grande, hay un espacio amplio, pero pues aún así, si sabemos que esta variante es muy contagiosa, pues sí fueron cerca de dos horas en las que estuvieron en ese espacio, Romina. Claro, y además, bueno, creo que no se deja de gobernar desde el hecho que se pueda aislar desde su despacho o en el caso del secretario de Gobernación o algún otro funcionario que pueda seguir haciendo como sus labores desde despacho aislado. Y yo creo que no pasa nada si en algún momento eventual pudiera faltar a una mañanera. Digo, en Navidad ha habido días festivos en los que no ha habido mañanera, entonces pues con mayor razón, si por un tema de evitar más contagios no se hiciera nada. Creo que la gente lo entendería demasiado, yo creo que la gente es bastante comprensible. Lo dice el mismo presidente, porque muchas piensas, entonces lo comprendería que se puede gobernar aislado. Y eso obviamente para seguir con las mismas recomendaciones que dan ellos mismos, las mismas autoridades federales y también las autoridades en cada entidad federativa. Exacto, pues justo entonces, Romina, nos brincamos a la información que dio el día de hoy Hugo López-Gatell, porque confirmó que la variante Omicron ya es la predominante en el país. Justo el funcionario destacó que una característica importante de esta variante, a diferencia de Delta, pues tiene un predominio por la vía respiratoria alta, es decir, pues impacta directamente en una afección respiratoria. No obstante, dijo que afortunadamente tiene menor proporción de daño en los pulmones, por lo que el cuadro clínico de Omicron es más parecido al catarro común. Bueno, cuando esto se suma a la vacuna, pues hay menor probabilidad de daño pulmonar y la enfermedad es más breve que otras variantes como Delta y la recuperación ocurre en muy pocos días. Con relación justo a la ocupación de camas y hospitalización, dijo que la quinta parte de las unidades de COVID ocupadas está en aumento con casos en general. Bueno, hay una quinta parte de unidades ocupadas actualmente en la ocupación de camas y hospitalización. En cuanto a las defunciones, insistió en que los fallecimientos por COVID, pues definitivamente no han aumentado. Y así es, y la prevención de esta variante de Omicron es igual que todas las demás. Y lo importante, destacó el funcionario, es la vacunación. Hasta la fecha también se mencionaba que hay más de 74 millones 236 mil personas que ya cuentan con su esquema completo de vacunación en México. En relación o con relación al refuerzo de la vacuna, comentó que el 52% de las personas adultas mayores, es decir, de 60 años y más, ya cuentan también con su refuerzo. En tanto, por ejemplo, que el personal de salud, que también ya está en un proceso de la vacunación de refuerzo, solamente un 32% del personal de salud cuenta con esta vacuna de refuerzo, por lo que exhortó al personal, a quienes trabajen en la salud, a que si no se han aplicado la vacuna de refuerzo, que lo haga. ¿Qué te parece, Dani? Sí, vamos a ver lo que comenta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al respecto. La variante Omicron, que en este momento se está convirtiendo la preponderante en México, igual que en otras partes del mundo, tal como lo hemos estado comentando, tiene una característica importante que ayuda a visualizar el por qué se ha separado la rápida ocurrencia de muchos casos con la relativa ocurrencia lenta del incremento de hospitalizaciones. A diferencia de la variante Delta, Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta, la laringe, la faringe, la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales. Pero afortunadamente, y esto es una circunstancia derivada de la biología de esta variante, tiene menor probabilidad o menor proporción de daño en los pulmones. Entonces, el cuadro clínico de Omicron, la expresión de la enfermedad por Omicron, es más parecida a el catarro común, es una enfermedad en la que predomina la afección respiratoria alta. Pero afortunadamente, insisto, con menor probabilidad de afección a los pulmones. Ahora, cuando a esto se suma la vacunación, también ya se ha descrito que hay patrones de comportamiento de la enfermedad COVID diferentes y las personas vacunadas con el esquema primario y con mayor razón, quien ya tiene el refuerzo, tiene aún menor probabilidad de tener daño pulmonar. Y la enfermedad cursa más breve que el COVID causado por las variantes previas, incluida Delta, y la recuperación ocurre en pocos días. Esto es muy importante tenerlo en mente. La desafortunada contagio del presidente nos ilustra en este caso exactamente lo que ocurre con la variante Omicron. Otro de los temas que ha sido uno de los más importantes en estos días es el de las pruebas, Romina. Entonces, justo el funcionario Hugo López-Gatell reiteró que la escasez de pruebas es mundial, por lo que exhortó a la población a que en caso de que tengan síntomas como tos, dolor de garganta, ronquera, consideren que ya tienen una enfermedad respiratoria y deben aislarse. Lo dijo de la siguiente manera. Hacerse la prueba no va a modificar la decisión de aislarnos y proteger a otras personas de contagiarse. Entonces, en lugar de correr al kiosco a hacerse la prueba, lo que hay que hacer es quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas. Eso fue lo que dijo Hugo López-Gatell. Y añadió en que es importante vigilar el estado de salud y principalmente monitorear la capacidad respiratoria y estar al tanto de la oxigenación. Vamos a escuchar cómo lo dijo Hugo López-Gatell hoy por la mañana. En este momento, en México, está ocurriendo algo parecido a lo que ha ocurrido en este momento ya en Estados Unidos, que es las personas quieren tener una prueba COVID. Esto puede representar un problema para el mundo entero, porque la capacidad de fabricar pruebas COVID es limitada. Insisto, no en México, en el mundo entero. Si todas las personas que tienen tos, que tienen dolor de garganta, se aceleran a ir por una prueba COVID, lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila, en un laboratorio público o privado, esperando recibir una prueba COVID. Pero además, le van a restar la oportunidad de tener una prueba COVID a una persona que por razones médicas es imprescindible que se determine si tiene o no COVID. Insisto, la escasez de pruebas es mundial, mundial. Entonces, diversos gobiernos, incluidos Estados Unidos, incluidos varios países europeos, estamos haciendo un llamado a tener claridad de lo que dijimos al inicio de la epidemia. Si se tienen síntomas, tos, dolor de garganta, ronquera, disponía, se llama médicamente, fiebre incluso, hay que pensar en que se tiene una infección respiratoria. En el invierno se pueden tener otras enfermedades respiratorias. Yo mismo tuve otra enfermedad respiratoria, tuve un catarro común la semana pasada y por eso no vine. Pero hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos para proteger a otras personas de contagiarse. Entonces, en lugar de correr al kiosco a hacerse una prueba, lo que hay que hacer es quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas. Sin embargo, hay que vigilar nuestro estado de salud. Y elementos clave para vigilarlo incluye el estar pendiente de nuestra capacidad de respirar. Monitorear la oxigenación con un oxígeno de pulso es muy importante, lo mencionamos durante varias veces en las conferencias. Si la oxigenación baja, entonces sí podría ser una condición de mayor riesgo. Si la persona tiene una enfermedad crónica… Y bueno, Dani, pues como sabes, en algunas alcaldías, por ejemplo, en la alcaldía Benito Juárez, que estaba gobernada por Santiago Tobada del Partido Acción Nacional, pues ya como muchos vieron en redes sociales, pues ahí está apareciendo y hasta lo anuncian como si fuera, pues como moncatrillo, con bombo y platillo, ¿no? El gran logro, la gran ayuda. El gran logro, ¿no? Exacto, que están realizando pruebas, pero las cobran. Y por aquí estaba viendo también un comentario. Nosotros tenemos, bueno, al menos yo ubico el caso de la alcaldía Benito Juárez. Por ejemplo, aquí nos está comentando nuestro buen amigo Charlie Lee, que también en la alcaldía Miguel Hidalgo se están vendiendo las pruebas. Pues el día de hoy en la conferencia le preguntaron al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, precisamente sobre este tema, si consideraba que era correcto que se estuvieran vendiendo este tipo de pruebas. Y él decía que, pues, no es correcto poner en venta un producto que es de utilidad social. También él mencionaba o explicaba que en todo momento del manejo de la pandemia, lo que los gobiernos o lo que se busca, es que los recursos sean útiles para el propósito para el que están diseñados, en este caso las pruebas, y no para palear, así lo dijo él, para palear la necesidad individual de cada persona y, pues, esta necesidad que, obviamente, y válida, ¿no? Que muchos tienen de saber si tienen COVID o no y por eso es que se han estado saturando las pruebas. El subsecretario también destacaba que el uso de las pruebas ayuda a orientar la vigilancia y saber la velocidad en la que se propaga una enfermedad, pero mencionaba que, desafortunadamente, el aumento de casos, pues, a veces invita al lucro, al oportunismo comercial y a otro tipo de oportunismos. Bueno, pues, refiriéndose a esto que le preguntaban sobre la venta de pruebas que hacen algunas alcaldías en la Ciudad de México. Pues, actuando como empresarios, ¿no? Los funcionarios, los alcaldes de la Ciudad de México buscando ganancia. O sea, estamos en pandemia, tienes un puesto de elección popular, pues, no te pones a vender las pruebas. Más bien, o sea, como se le ha hecho últimamente, ahorras un poco, recortas de aquí y de allá y con eso ponen las pruebas que puedas poner sobre la mesa. O sea, tampoco se te está pidiendo que lo hagas. O sea, es voluntario, pero están actuando más como empresarios que como funcionarios, ¿no? Buscando a ver de dónde pueden sacar dinero. Y no, pues, es de verdad, en un punto tan complicado de la pandemia, en el asunto de las pruebas, es una desfachatez lo que están haciendo estos alcaldes del PAN. Y vaya, vaya cosa. No he visto si ya dejaron de venderlas. No sé hasta ahorita si hay alguna declaración ya de estos alcaldes sobre todas las críticas que han recibido. Porque, pues, por ejemplo, si tienes a la jefa de gobierno que ya está anunciando la colocación de macroquioscos, perdón, macroquioscos, para seguir haciendo más y más pruebas, pues no puedes tú en tu alcaldía decir, ay, sí, también ven aquí, pero aquí te va a costar 500, te va a costar 600. O sea, definitivamente no puedes hacerlo si tienes que ir en el mismo, en el mismo sentido. Pero, pues, ahí lo tienes. Si usted vive en estas, en estas alcaldías, pues mejor revise las direcciones de los macroquioscos de la Ciudad de México para que, pues, no vaya, no vaya a ir a estos lugares donde sus alcaldes sí le están cobrando las pruebas. Claro, Dani, y es evidente, y lo quieran poner de otra manera, pero es evidente que se está lucrando con la necesidad de personas. Algunas sí que, pues, que quieren saber, y sobre todo tener certeza de cuál es su condición, aunque sabemos que para tener una verdadera certeza se tendría que estar haciendo pruebas, como mencionabas tú, casi todos los días, pero hay personas que necesitan certeza porque también es una realidad que, aunque las autoridades, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, anunciaron un acuerdo con cámaras empresariales de que no iban a solicitar la prueba, la verdad es que en las prácticas muchas empresas sí las están solicitando para hacer este, para algún tipo de trámites, decían que alguna incapacidad sería cuestión de confirmar que para pedir algunas incapacidades también piden el prueba, la prueba, y ante esta necesidad, ante este aumento de pruebas, que empiezas a venderlas, empezar, es muy importante el verbo de que están empezando, no es algo que hayan hecho desde hace tiempo, pues, es evidente que se está lucrando con la necesidad de las personas, y eso, la verdad, es terrible, es desliznable, como se dice, es, 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 no tengo ni siquiera un calificativo porque esos oportunismos, la verdad, es que son más que reprobables. Exacto, vámonos con estos datos que les comentábamos sobre los 11 macroquioscos que se van a poner en 10 alcaldías, y bueno, ante el incremento en los contagios por COVID-19 en la capital, las autoridades de salud de la Ciudad de México volvieron a colocar estos sitios en distintas demarcaciones en la Ciudad de México, justo se puntualizó que 11 macroquioscos fueron instalados el día de ayer en 10 alcaldías. ¿En dónde están? Bueno, en la Benito Juárez, que está en la estación del Metro Etiopía, en Cuauhtémoc, el macroquiosco se colocó en el Parque de las Artes Gráficas, en Milpa Alta, está en la Plaza Municipal de Tecomitl, para Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Venunciano, Carranza y Xochimilco, pues, los macroquioscos están ubicados en las explanadas de sus respectivas alcaldías. En cuanto a Tláhuac, se ubican dos macroquioscos, uno en un costado de la explanada del centro Tláhuac y otro en la unidad territorial de la población Miguel Hidalgo. Finalmente, el macroquiosco de Tlalpan está en el Parque Juana de Azbaje y, pues, ahí lo estamos viendo en pantalla. Al ratito se los compartimos en el canal de Telegram de Café y Noticias, por si usted es acá, aitante de la Ciudad de México, pues, tenga esa información a la mano y, pues, no, mejor no vaya a las pruebas que cobran los alcaldes hispanistas.